Estamos, estamos, así se los digo, no estamos, vamos a, no vamos a dar ni un paso atrás en esta lucha, en esta lucha, han puesto en riesgo la seguridad de los poblanos y eso no es posible. Vamos a ir a fondo, a fondo contra todos, tanto las expendedoras, distribuidoras de gas como los delincuentes. Puebla repudia la delincuencia. Puebla repudia la delincuencia.